El amor dura, 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 hasta que dura dura, durará El amor dura, 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 hasta que dura dura, durará El amor dura, 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 hasta que dura dura, durará El amor dura, dura, durará ¡Ah! ¡Ah! ¡Hoy! Hoy español porque, porque hoy estoy bien emocionada Y va a ser un día bien padrísimo porque, ¿qué creen hoy? Hoy van a grabar el vídeo musical de la canción cantada por mí, por la Juanchita y va a salir mi disco y va a ser mi video, es padrísimo así que vámonos, tengo que decirle al productor y también y le voy a pedir al productor que me traiga tres unicornios enormes y que me ponga una jala cantotas moradas porque soy un ángel quiero también muchos bailarines pero hasta ser porque guáquate las escenas y te he quitado de mí, o sea es mi video ¿no? pero ¿por qué se escucha música ya? ¿dónde viene? ¿qué? ¿y es eso te? ¿qué? 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 ¡Suscríbete! ¿Qué? Tú, tú, que tocando la guitarra, yo me tocas a la batalla. Tú vas a cantar conmigo y tú, tú lo que quieras. Nomás haz ruido así, Bruno. Papito, papito, ven. Tome así como un sol y una luna. ¡No! ¡No, no, no! A ver, ¿qué sabes hacer? A ver, aquí muy, muy... ¡Ahhh! No me he hecho el otro, hay playback, ¿verdad? Hay playback, ¿verdad? Fue que está en la edad. Tienes que cantar. Tienes que cantar. ¡Toma de una poppy! ¡Poppy! ¡Toma de otra! ¡Poppy! ¡Poppy! ¡Toma de una! ¡Sí, guachita! Sí, guachita. Sí, guachita. ¿Sí me entendieron? Pónganse a trabajar, por favor, que ya vamos a grabar mi video. Sí, guachita. ¿Entendieron? Sí, claro que sí ¿Seguros? Sí, segurísimo ¡Gosten! 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 Sí, sí, guachita ¡Órale! ¡Adiós! ¡Órale! ¡Y tuve feo me estás cansado conocerte de manera sin aburre! ¡Uy! ¡Y los de la banda! ¡No me estás pegando de los dedos! ¿Gachito? ¿Esto está aquí otra vez? ¿Es que yo quedo aquí en el video? ¡Esto es mi video! ¡Esto es mi video! ¡Esto está aquí para mi video! ¡Las luces! ¡Y todo este escenario! ¡Y esto así bonito, precioso que está aquí! ¡Lo puse para mí! ¿Eh? ¡Estás muy peonera, Panchita! ¡Porque sí es mío! ¡Y tú llegas aquí a quitarme todo! ¡Vamos a hacer una cosa para que sea justo! ¡A ver! ¿Cómo no se quita tu moño de hamburguesa? ¡Es panochón! ¿Ah? Se llama panochón ¿Cómo se llaman tus orejas? Se llaman orejas, ¿no? ¡Ay! ¡Pues muy mal! Ponles un nombre, ponles un nombre Pues son panochones, ¿no? No No, mejor no ¡Fanchita! ¡Fanchita! Vamos a hacer una cosa para que esto sea justo ¿Va? Y te quito tu panochón Ajá Y me quitas mis orejas Ok Vamos a cantar un pedacito de la canción y que la gente, la gente del crew que está aquí decida de quién es la canción ¡Pero ya es obvio que es mía! A ver A ver, ustedes pueden aplaudir para el que lo hizo bien Vamos primero a cantar Y después ustedes van a decir ¿Quién lo hizo mejor? ¿De quién es la canción? No, no, no me espantas No me espantas Sí, sí No me espantas Que apareciste tú para cambiar mi suerte Ya me está encantando conocerte ¿Esto no te puedes dar? Muy bueno Dime todo, nada en ti me aburras Ya quiero quererte Soy adicta al amor ¡Me tocaste! ¡Ay! No te... ¡Me escuchas! A ver, a ver ¿Tarito? Sí ¿Tarito? ¿Todo bien? Te quiero quererte Empecé mal porque estoy un poco enferma No te burles No te burles Yo no me burles ¿Sí? Una, dos, tres Todas todas en ti me aburren Te quiero tener Realmente con... ¿Quién dijo vos? ¿Quién dijo vos? A ver, bueno Vamos a dejar que ellos decidan ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? La que canta esta canción ¿Es Juanchita? A ver, viene cámara ¿O soy yo? ¡No! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¿Cuánto les pagaste ya? No, ni te sabías la letra Estaba haciendo... Deja maná, jamáná Pues es que... Si les daba mucho No quería dejarte tan mal de atrás ¿Sabes a quién si te pareces un montón? ¿A quién? A la chava esta de... Mi, 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 mi... Ay, no más Te voy a decir cuál es la verdadera cantante de suerte ¿A ver? Fuera botita Fuera botita ¿Quién es más chaparrita? ¡Estamos igual! Pues la cantante de esta canción la verdadera es la más alta de las dos ¡Siente! ¡Siente! ¡Ay, a ver! Ya me gusta Pero yo te invito a un video de verdad Yo te hago una canción, yo te hago una canción Pues así ¿Qué quieres hacer? Para... Juanchito Vamos a hacerlo, espera Juanchito es mi novio y yo lo quiero mucho Ok Si me lo dice Esta canción va para ti Juanchito A ver, Juanchito A ver, Juanchito Juanchito Tu eres tan bonito Aquí estás tu papadito Yo te quiero más, Juanchito Juanchito No me llamo Juanchito Juanchita Yo también soy muy bonita Yo te amo, tu eres tan bonita Tu eres tan bonita Yo te amo, tu eres tan bonita Sé que soy inmensa Sé que te molesto Sé que todo el día va a decir No me voy a guiar un rato Conchito Conchito Te quiero Ven, guiame un cochito Ay Uh ¿Qué pasó? Bueno, ya Está bien Como necesito una canción para Juanchito Y como soy bien linda Bien preciosísima Vino una de esas, ¿no? Pajaro del cielo Te voy a dar chance De que grabes tu video aquí Pero rapidito, eh Juanchita Ya no seas tan intensita Está bien Ya, gracias Ya, Juanchita Adiós Adiós Vamos, mamá Correto Correte. Correte back ¡Suscríbete! 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 Y bueno, aparte de la realización de video, de cine, hay otros campos donde los estudiantes de las instituciones pueden participar y que podríamos explotar y aprovechar para crear nuevos concursos, nuevos eventos. ¿Cuáles de ellos están en este momento? En este momento están los talentos de estudiantes de novedades, un chiste, una presentación, un canto. ¿Quieres contarle un chiste? Ah, es un malo. Es tres segundos. Deberíamos hacerlo para el farmacéutico. Bueno, en este momento te voy a hacer una pregunta. ¿En todo el lado ustedes les pasan? Una pregunta te voy a hacer, Carlos, y con toda seguridad, muchos de los que no lo están viendo y muchos de los pupilos tuyos, de los estudiantes que han participado en estos, en este evento, pues, en estos premios yogis, seguramente deberán conocer. Ese es de tu look. Tu barbita, tu pelito largo. ¿Qué ha pegado tanto de más? La verdad, la verdad, es pereza. Pereza de mutilar, pereza de apretar. Y porque me veo bonito. Ah, bueno. ¿Cuántas veces te han hecho bonito así? No, ya, ya, ya. Y el cuidadito con la barba, te echas, de pronto balsamitos, te echas alguna cosa. No me gusta de todo mi mamá, ese es el que es yogui. Ah, hay, sí. Pero cuando soy apretado. listo Juan desearte para este año muchos éxitos y esperemos que esos premios yoguis sigan creciendo que este año salga el área metropolitana como es tu pretensión, que llegue a los pueblos a los municipios de Antioquia y que esto luego te ascienda a otros departamentos y posiblemente a otros países y ese es tu anhelo y esperemos que también todos los proyectos también funcionen Juan, nos vemos la próxima no, no, hay que volver al colegio bueno, pues yo lloro y pataleo y me tiro por los suelos y me revuelco y muerdo no hablo de cuando era pequeño no, hablo de ahora todavía no sé por qué me hice profesor no, hay que volver a ser ¡Gracias! 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 que han sido comprados para tenerlos como mascotas en las casas y las autoridades ambientales los decomisan. Los animales son bastante carismáticos, sobre todo pequeños como los que nosotros recibimos en su mayoría, entonces para la gente es muy atractivo tenerlos como mascotas en las casas principalmente. Sobre todo en época de vacaciones salen a venderlos mucho en carreteras, hacia la costa, hacia los llanos orientales, hacia el eje cafetero, la gente los compra, los lleva a su casa para tenerlos allí, en lugar de tener un perro o un gato, que ya son animales que están acostumbrados a convivir con nosotros, y pues sufren algunas muchas enfermedades por convivir con otros animales, con las personas, porque no tienen adecuada alimentación, entonces o las personas se ven obligadas a entregarlos, o las autoridades se dan cuenta por cualquier motivo de que están en una casa y tienen que decomisarlo. Ellos hacen parte pues como de la riqueza natural que tenemos y son propiedad del Estado, y por eso no se pueden tener en las casas y las autoridades deben decomisarlo. Es una especie que necesita cuidados bastante especiales, sobre todo cuando están muy bebés, porque requieren pues incluso de cuidados maternales, entonces hay que asignarles una madre sustituta, estarles dando su tetero cada dos, tres horas y demás para que no vayan a tener problemas nutricionales. Si tienes un animal de estos puedes llamar a la policía ambiental, le puedes hacer el seguimiento al animalito de que él realmente va a entrar al proceso de rehabilitación. El Safari Nocturno es un programa que tiene el Parque Zoológico Santa Fe de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y que busca básicamente enseñarle a las personas las costumbres que tienen los animales nocturnos, que usualmente cuando venimos al Parque Zoológico Santa Fe no los apreciamos porque justamente se encuentran durmiendo, se encuentran descansando. Es un programa en el que las personas de la mano de expertos, guías, generalmente biólogos o veterinarios hacen recorridos a la vez que se les van explicando todo lo relacionado con las costumbres naturales, con la historia natural de los animales, se les comenta también su estado en el medio ambiente, si se encuentran en peligro de extinción. Invitamos a todos los cliqueros a visitar el Parque Zoológico Santa Fe, ya sea en las horas del día o en las horas de la noche. Recuerden que en el zoológico podrán apreciar animales de todos los continentes. Parque Zoológico Santa Fe Es la noche de un ayer, perbajo de un sentir, con que apoyo dejamos de mí. Imaginar cómo serás, cómo vendrás y qué me darás. Espero puedas darme de más, 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 más. Mira, es la noche de mamá, tu sonrisa la puedo imaginar, el calor que ya nos da, el amor en sí. Llegará a mí, un nuevo letir, una nueva mirada de mí. Nada en sí, sentimientos que quiero admitir. En tres luchas por existir, espero te alimentes del jardín, que tu madre da todo por ti. Era, es la noche de mamá, tu sonrisa la puedo imaginar, el calor que nos harás, el amor en sí. En tres luchas por existir, espero te alimentes del jardín, que tu madre da todo por ti. Sentir que no puedo describir el canto de una sirena en mí. Palabra busco con sueños en ojos que puedas vivir. ¡Vectoria! 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 ... ... ¡Vectoria! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Que me hagan caritas! ¡Nadie me pasó a ser mestre! ¡Ya perdiste! Pero recursivos en todo caso. ¡Ay, muchachos! ¡Nos tiramos el semestre! ¿Eh? ¿Nos tiramos el semestre? ¿Entonces qué? ¿Nos toca hacer pues el presupuesto que digo las habilitaciones? ¿Nos vamos a quedar embalados, parceros? ¿Entonces qué hacemos? Una técnica, la revito. ¿O irnos porcentaje a partir cutones? ¿Vamos o qué? Los parceros del Caribe, véanlos todos los días en sus universidades. Me pregunto a mi nena, ¿cuándo es lo que me quiere? Y ella muy sentida, bajando su carita en silencio se quedó. Insisto en la pregunta, ¿de qué cuándo me quiere?